Bienvenidos a las Bebes de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la mejor información. Juan Pablo Delgado Miranda hizo oficial su registro como candidato a la Alcaldía de León por Movimiento Ciudadano, asegurando que con su proyecto de diversidad y su planilla evitarán que el pan o morena lleguen al poder. Juan Pablo es el primer candidato en la historia del municipio en ser abiertamente gay y busca un proyecto de inclusión. A su llegada al registro lo hizo acompañado de su novio Francisco. Abogado, activista y profesor, Delgado sumó en su planilla en la primera regiduría a Lucía Verdín, presidenta de la organización Chicas Viles León, así como Angie Rodríguez Martínez en la posición 3, una mujer transexual. Juan Pablo Delgado, luego de su registro, aseguró que la ciudadanía leonesa está abierta para recibir un candidato de diversidad sexual y por lo contrario son los candidatos y partidos los que siguen con una carga homofóbica, señaló directamente a Ricardo Sheffield Padilla por un comentario transfóbico que hizo el día de su registro. Tras varias reprogramaciones de la motofiesta por la crisis sanitaria, finalmente lanzaron un formato para el 10 y 11 de abril que tendrá cinco sedes y espera reunir de 3.000 a 5.000 participantes. La tarde de este viernes, Raúl Álvarez, presidente de Motofiesta León, aseguró que este evento está avalado por las autoridades sanitarias y es un evento exclusivo para motociclistas que tendrá diversos protocolos para controlar los aforos. El rally motofiesta en su edición 20 no contará con conciertos y las sedes serán en León, Guanajuato Capital y San Francisco del Rincón. Algunos de los espacios serán el Parque Bicentenario, Presa de la Hoya, Centro Fox, Velaria de la Feria, entre otros. Durante una rueda de prensa, resaltaron que el sector turístico de hoteles y restaurantes debe reactivarse porque han tenido considerables pérdidas durante toda la pandemia, por lo que esperan que este evento tenga una ocupación hotelera del 35%. Respecto a los hoteles, se tendrá un aforo no mayor al 60% de ocupación y los 70 restaurantes que participarán esperan una reactivación de hasta el 60%. En promedio, cada motociclista gasta 5.000 pesos entre hoteles, alimentos y compras, por lo que se espera una derrama económica de 100 millones de pesos. Este viernes de dolores, las flores, cascarones y colores regresaron a las calles de la capital del estado, pero la celebración no fue como los capitalinos la conocían. Por segundo año consecutivo y por la pandemia de COVID-19, Buenacuato vivió un día de las flores diferente. No hubo los túmulos en el Jardín de la Unión de personas que se congregan en esa zona y las calles aledañas en anteriores viernes de dolores. Los tumultos de gente se dieron la noche del jueves, la vigilancia de la policía preventiva fue importante, se notó su presencia, los puestos de flores se colocaron en las calles aledañas como la sopeña y solo fueron unos cuantos puestos. Esta ocasión no hubo música, como se hacía cada viernes de dolores, cuando la banda del estado toca en el kiosco del Jardín de la Unión. Hasta ahora solo se sabe que del PRD y el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks del PAN, quien busca la reelección, aprovecharon la ocasión para hacer proselitismo al regalar flores. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, informó que la celebración con corte a la una de la tarde habría transcurrido con tranquilidad. Comentó que desde el jueves arrancó el operativo especial en el que participarán más de 400 elementos que estarán vigilando la ciudad durante las dos semanas de vacaciones. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. Gracias. 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 Gracias.